Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena No aguanto esta pena No aguanto esta pena No aguanto esta Es como una condena Llamada ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!